¡Tú no va! ¡Adiós, Nicole! Puerto Rico buscando acercarse cada vez más al importante lado de la competencia Pero por eso hay que cerrar Esta situación, pero no es el que está remotado Se ve un ánimo de los granos y perros de tratar de rebotar del lado Puerto Rico ¡Adiós, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Entra la recta, entra la recta! ¡Aquí va a caer! ¡Puerto Rico! ¡A la receta! ¡Samanico! 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 ¡Samanico!